Miércoles 2 de febrero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Montería con lluvia y viento en las pilas. Día de perros en Argot Montero, el que nos espera en esta finca marchega, donde la abundancia de reses compensó las inclemencias meteorológicas, permitiendo a los camadores disfrutar de una emocionante jornada hacia el paro de las torretas donde se situaron los puestos. Lluvia, viento y frío fueron constantes compañeros que al finalizar el día dieron paso a un gran plantel de trofeos con los que los Monteros caldearon el ánimo. Disfruta de la caza con los estrenos de Caja Visión.